La imaginación se quedó corta Lo que descubrí lo superó Te mirabas linda con tu ropa Y verte sin ella me provoca Que se acelere mi corazón La primera cita que me diste En un vicio se me convirtió Ahora ya no puedo estar sin verte Tu imagen se escapa de mi mente Vivo porque tú eres mi razón Tus besos me tienen trastornado Ya no soy feliz si no estás tú Esas noches que me has regalado Vuelven y provocan inquietud Gracias por decirme que me quieres Ahora mis mañanas son mejor Moriría por ti si lo prefieres Si tus brazos fueran mi pantrío Y así suenan Los armadillos de la sierra Qué lindo es ser parte de tu historia Cuando me amas con esa pasión Me transportas del cielo a la gloria Vámonos planeando nuestra boda Si prefieres nos fugamos los dos Tus besos me tienen trastornado Ya no soy feliz si no estás tú Ya no soy feliz si no estás tú Esas noches que me has regalado Vuelven y provocan inquietud Gracias por decirme que me quieres Ahora mis mañanas son mejor Moriría por ti si lo prefieres Si tus brazos fueran mi pantrío Ahí quedó nomás Armadillos de la Sierra Su amigo Fernando Peñalosa Saludos No soy feliz si no estás tú No soy feliz si no estás tú No soy feliz si no estás tú Gracias.